Tienes de caer en como 5 daño menos Nosotros damos a la cabeza No me lo creo No me lo creo No me lo creo Ose suba porque voy a abrir aquí Muey no me lo puedo yo, yo quería irme a estos clima Ose voy a abrir aquí, Ose Ok, ok Bien, se mancharon al bandit Bien, bien, bien Que sirve si golpes a los bandit No, espere, espere, Javi No, Javi, Javi, espere Es que está en el lugar Donde es que... Es yo Bueno, era una muy buena racha